¡Muy buenas a todos! Estamos aquí con Backyard Simulator Y he dicho, vamos a retomar un poquito ya la vuelta del canal Ya que me encuentro bastante mejor Y vamos a hacerlo con algo fresquito, algo nuevo Algo que probar, gente Así que vamos a hacer nuestra propia panadería He visto que está bastante curiosón Y en el cual, bueno, pues tenemos que hacer los pedidos Que nos hagan para muchos sitios Incluso llevar a repartirlos y tengo todo esto Que va mejorando en sí Y me he dicho, vamos a echarle un vistacito a esto Que tal está haciendo el tuto Y bueno, está bastante interesante Está bastante interesante, así que vamos con ello Vale, vamos a ver Aquí os explico un poquito, ¿vale? Básicamente esto es el mapa Donde nos van a abrir tiendas Nos van a hacer pedidos Y en los cuales, bueno, pues tenemos que ir horneando Y construyendo aquí cosillas Por ejemplo, metiéndole en este horno Sacando con las paletas, todo Está bastante curiosón, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que ir a ver Bueno, esta es nuestra panadería en general, ¿vale? Ahí tenemos la repostería y todo y demás Y luego por aquí tenemos, pues por ejemplo De maquinaria es que podemos ir comprando Un poco de todo, ¿vale? Herramientas que podemos ir utilizando Para hacer las pedidos que nos hagan Luego la paladería, esta es ya como la nuestra Y a partir de aquí, pues cosas que vamos a ir Pudiendo mejorar y demás, ¿no? A modo tuto, ok Vale Estos son nuestras recetas, ¿de acuerdo? En el cual, bueno, pues podemos decir Cuántos queremos hacer Tenemos los ingredientes Los ingredientes están en esta banda de aquí Que igualmente tendremos que ir a comprar, ¿vale? El dibujo está en inglés Pero si os fijáis abajo en todo el medio Lo pone en español, ¿de acuerdo? O sea que está bastante bien, ¿de acuerdo? Dicho todo esto, vamos a ver ¿Quieres revisar los pedidos? Sí Venga, empezamos Tenemos que hacer Vale, cinco bollos de desayuno, ¿de acuerdo? Venga, cinco bollos de desayuno Para hacer los cinco bollos de desayuno A ver, ¿dónde era para poner...? Vale, ahora sí Vale, tiene que hacer aquí un pequeño clic Y se me pone ahí a la derecha, ¿de acuerdo? Vale, ahora sí Bueno, entonces en primer lugar Lo que tenemos que hacer es Coger un bol Aquí Lo tenemos, tenemos un bol Y ahora tenemos que intentar Pues poner los ingredientes que necesitamos ¿Vale? Y veis que tenemos un tiempo arriba O sea que Hay que darse prisita Harina de trigo 250 Esta es harina de centeno Harina de trigo Son 250 gramos Aquí podemos mover la cuchara Pues por ejemplo Cogemos 100 gramos Y 150 gramos Vale De agua son 100 gramos Vamos a coger la cuchara de 100 gramos Pum 100 gramos Vea como pone el bol Como lo pone, ¿eh? Y luego tenemos 100 de leche Esto es leche, ¿verdad? Una de 100 Sí Levadura 10 gramos Vamos a empajar la cuchara 5 5 Que son 10 De acuerdo Y de azúcar 5 De azúcar 5 Ahí lo tenemos ¿Vale? Y ahora pone que lo echemos todo Aquí en la masa ¿Vale? De 20 a 35 segundos Ahí lo tenemos Mezclamos todo Lo puedo poner ahí Eso es Va a tope esto, ¿eh? Va a tope Que se me van a salir Uno bonito ¿Ves? Ay, ¿no? ¿Ves? 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 Ahora dice que hay que darle La forma Esto había que ponerlo A ver Vale Entonces Como se mancha todo Vale Ahora como era Para coger la forma Ahora se supone Que tengo que cogerlo Que no me deja cogerlo De hecho Tenemos que darle la forma Y la forma se daba En la mesa, ¿no? Ah, no Vale, vale, vale Ponemos aquí esto Ahora aquí hay Que cortarlo De la forma Sí, sí, sí Panecillos redondos Vale Panez de barra Pollos Vale Ok Y aquí viene un pequeño minijuego Eso es Hay que hacer unos buenos cortes Muy bien Y ahora esto Hay que juntar Ay, la imagen Sí, señor, sí, señor Para que veáis Que no es tan fácil, ¿eh? Aquí requiere sus pasos Y todo esto con tiempo, gente Venga Ahí lo tenemos Perfecto Vale, ya los tenemos Con lo cual Vamos a coger todos Lo vamos a ir poniendo en la mesa Eso es Venga, vamos Rápido, rápido, rápido Venga Que dan cinco minutos, gente Cinco minutos Para hacer Nuestro primero pollitos, ¿eh? Luego conforme vayas Perdón Conforme vayas poniendo más Más rapidez al asunto Pues Y más cosas tenemos que ir haciendo a la vez Venga Y lo cerramos, ¿vale? Y fijaros que aquí vienen Los pollitos Como se están horneando Tranquilamente De hecho Puede que hay cuatro, ¿no? Debería ser cinco Pero bueno Es conocido Algo se quema Este no está bien cortado No está bien cortado este No vale En serio O sea, este no vale ¿Por qué no vale este? Este no vale Qué fuerte Pues se nos va a hacer más gente Vale, pues estos ya están Este no vale ¿Por qué no vale ese? Si está cortado perfectamente Eh Da igual Eh Ponlo aquí y para adentro Venga Le mandamos un pollo pocho Vale, podemos De hecho Podemos coger esto Y meterlos todos, ¿no? Sí, 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 sí Gente, le vamos a enviar un pollo pocho Esto es lo que hay Desconocido Pero ¿Pero por qué se quema? No lo entiendo No lo entiendo Porque no se me hornea este Con el que me ha quedado De verdad que no lo entiendo, ¿eh? ¿Vale? 200 grados Vale Eh No lo entiendo, gente No, 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 no No lo entiendo Porque entiendo que no No lo entiendo No, 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 no No, no, no No va a faltar un pollo, gente Nos va a faltar un bollito ¿Qué hacemos con el bollo que nos falta? ¿Se lo enviamos así? Bueno, coge esto Son, claro, que son 4 de 5 Y nos canta en 3 minutos Nos dará tiempo a hacer otro en... Venga, nos la jugamos, va Venga Venga Agua 100 De leche Otro 100 De levadura Eran 10, ¿no? De levadura 10 De azúcar 5 Están su gas Venga 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 Venga, vamos, vamos, vamos ¿No dará tiempo a hacer más o no? Yo creo que sí Venga, nos la jugamos, va Nos la jugamos Venga, 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 venga Venga, venga, venga 10 segundos Va, gente, gente Que nos da tiempo, va Que le hacemos un bollito en extremis Venga Vamos 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 Venga, para Rápido Venga La masa Aquí Tú Ahí Venga Lo vamos a cortar en bollos Venga Vamos Buenísima Enorme Venga, rápido, 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 rápido Necesitamos solo uno, pero bueno Vamos a darle forma ya a todos ¿Nos dará tiempo? Sí, yo creo que sí Venga, 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 venga Que nos da tiempo, que nos da tiempo In extremis, in extremis Gente, in extremis Venga, coge uno Corre, coge uno Solo quiero uno Venga, vamos, 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 vamos Deja ya No, déjalo, déjalo No va a cojar Venga, vamos Vamos Un minuto de treinta Un minuto de treinta Lo que no nos va a dar tiempo es a llevarlo Pero bueno Haremos rally Venga, vamos Vamos Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Por Dios, vamos Es que nos vamos ya Tienes segundos Venga, vamos, quince Dieciséis ¿Cuánto tarda esto? No haces Por Dios Venga, vamos Un minuto de quince ¿Nos dará tiempo o no? Y tenemos que ir a la calle No sé dónde está la calle Ay, Dios mío Venga, vamos Cien por cien Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Let's go, let's go, let's go Let's go Corre, que nos vamos Coge el coche A hacer rally, gente A hacer Vale, he visto que está el icono al fondo del todo, ¿no? A ver, me da igual la vida Necesitamos un coche más rápido, eh También os lo digo Venga Cincuenta y cuatro segundos Cincuenta y tres Dos remesas Hemos tenido que hacer, gente Dos remesas Vamos ¡Vamos! Venga, venga, venga Voy a comprar un coche más rápido, ¿no? Venga, cuarenta segundos ¡Uff! Está el tiempo in extremis, eh Entonces reparto la carrera Vamos, vamos Bueno, buenísima 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 Déjate de poli Vete para atrás Y frena R Entregar Let's go Señor, no nos hemos retrasado Míralo, míralo Enorme Bien Y subimos un poquito más Vale A ver, nuevo pedido Vale, hoy tenemos que hacer mía pan dorado Vale, vale, vale Pan dorado Nueva receta Ok La tengamos aquí Y decimos A ver Cógete el bol Ven aquí Nuestro bol Preciosísimo Vale, tenemos por aquí Pan dorado Muy bien A ver, harina de trigo ¿Esto qué es? Masa madre Oh, qué bonito Harina de trigo Eh, elevadura Ok Por aquí lo tengo Centeno de trigo Y esto es un kilo Voy a ponerme aquí Medio kilo Medio kilo Un kilo Perfecto De agua Cuatrocientos Vale Dos kilos Son cuatro Ok De leche Doscientos Nada más De sal Aquí De sal necesitamos catorce gramos O sea que son cinco Diez Y ahora hacemos Tres Cuatro Catorce gramos Ok De azúcar Diez gramos Pues Diez gramos de azúcar De levadura Doce gramos ¿De levadura de qué? Levadura en general ¿No? Vale Eh Cinco Diez Once y doce Eh Vale Doce gramos Ahora sí Y Ya está Vale Pues le vamos a dar forma Ok Le vamos a dar forma igual Luego pone que el horno a doscientos grados Y Eh De cincuenta a setenta segundos Ok 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 En principio es Lo mismo Vale Ahora tenemos que darle forma A ver que forma de darle esto ahora Porque no sé si el juego será diferente o no Esto es un juego tranquilo De De echarle tranquilamente Luego será complicado Imagínate ¿Pone? Sí Vale De treinta a cincuenta segundos Ok Vale Lo ponemos aquí Colocamos ahí Pol Y ahora lo que tenemos que hacer es Masa de pan Con lo cual Aquí lo tenemos Vale Oh Perdón No A ver Céntrate con la vida Gracias Vale Vale Eh Esto es así Ok Esto es así Vale Tenemos aquí dos Dos masas de pan enormes Perfecto Perfecto Ahí lo tenemos Y ahí está Ahí está Vale Ya lo tenemos gente Lo sacamos para que no se nos queme Mira que pinta de pan Tú Mira que pinta el pan Loco Que raro Que raro Que raro Que raro Se nos enfría Uy 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 Menudos Menudos panecitos Eh Ricos Ricos Venga Y vamos a entregar Ok Hacemos una entrega Rapidísima Madre mía Me pasa otra Nada Siempre Vamos por marcha Atrás De patrás Ahí lo tenemos Vale 104 19 de experiencia Rápido Eficaz Ok Ok Vale Mira mira Nivel 3 Recompensas de hoy O gazo de pan O gazo de pan 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 Alguien integral Bueno 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 Y así vamos a ir consiguiendo Más cositas A ver Nuevo pedido ¿Qué tenemos por aquí? Oh Vale Dos de pan bretón O Donut Tenemos que llevarle pan dorado Pan bretón o pan dorado A ver Por hacer algo nuevo Vamos a hacer el pan bretón Vale Confirmamos Venga Cogemos nuestro maravilloso Ball Y cogemos de agua 640 500 600 400 Perfecto Harina Son 500 gramos Vale Esta es Harina de trigo Vale 500 No Harina de trigo Son 320 Cuidado ahí Vale Harina de centeno Que estas son 500 Vale Masa madre Que me pusieron aquí una botellita Son 300 Vale Y sal 24 gramos Lo tenemos 5, 10, 15 Y 4 gramos Vale No se que estaba contando antes Vale Y con esto ya estaría ¿No? Entonces esto lo metemos aquí Le damos ahí A eso Vale No tengo otro ball Con lo cual Solo puedo hacer esto de primeras Vale No se pone que a hornear directamente O sea Esto no hay que hacer nada más Pero el pan bretón Tiene esa forma de ahí ¿No? ¿Cuánto se tarda esto? 15, 25 segundos Ah pues eso será mejor para luego No me A ver A ver Pone directamente al horno Lo meto en el horno así tal cual Pone de 15 a 25 segundos mover Y luego al horno directamente No hay que darle ninguna forma ¿No? No No, no, no Pone al horno directamente A ver ¿Se pone aquí o no se pone aquí? Vale Vale Amigo 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 Esto no me da para más ¿No? Así Bueno Pues eso Venga Pues ahora el topado el horno Amigo ¿Eh? Amigo El pan bretón Tú Vale Ok, ok, ok Controlado el pan bretón Vale Y luego teníamos Mientras que esto se va haciendo Aquí No puedo coger la otra Es un poquito lento el juego Que también te lo digo Vale Aquí lo tenemos ¿Eh? Vale, gente Dos panes bretones Bueno, bueno, bueno Buenísimo Buenísimo Venga Let's go Y ya hacemos la entrega Perfecto Vámonos Nivel 4 Esa es, esa es Nivel 4 Pero tú Pero tú Tenemos gente Ya tenemos 657 Olo Pero ¿Qué es esto tú? Máquina moldeadora Y divisora Actualizar objetos Vale Nos han desbloqueado Para la máquina Máquina moldeadora Y divisora Loco Pero bueno Compramos Compramos Aquí la tenemos ¡Olé! ¡Olé! Pedazo máquina tú Ni tan mal Bueno, yo en el día de hoy Lo que vamos a dejar por aquí Era simplemente para que Echarles un pequeño vistadito Si veo que os gusta Pues os traeré otro capitulillo Básicamente es un juego tranquilito En el que si te gusta Ir poquito a poco Progresando Y luego podrás Incluso ir automatizando Por lo que he podido leer Que luego Puedes comprar Para que tengas Tus propios repartidores Por lo cual no tengas Ni que salir de aquí Si no quieres Y bueno, pues Un jueguecillo más Para que si es un vistazo Lo probéis Y si os gusta Pues aquí lo tenéis ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Nos vemos con más!